bueno que me cuentan que tal como les va bienvenidos a este nuevo vídeo en esta vez me voy comiendo lo que es una rica y hermosa como le llamamos nosotros minuta pues en otro país le llaman creo que nieve granizada nosotros aquí le llamamos minuta miren y voy comiéndome lo que es una minuta en plato es que vamos nuevamente rumbo a lo que es a ver qué conseguimos aquí para allá del otro lado ya van allá pues los medidores ya lo voy a enseñar ahí van con los postes en el lomo por arriba los medidores entonces y vamos aquí para arriba pues entonces así es que bienvenido a este vídeo saludo para ustedes mi gente para ustedes chicos chicas muchachos muchachas jóvenes jóvenes pues y todos los que vean este vídeo si es que miren compartiendo esta rica y deliciosa minuta hay un calor y vieran que se antoja lo que es una minuta si es que vamos a continuar lo que es con el vídeo así es que continuamos miren aquí vamos llegando a la cima a llevamos los ingenieros a medir ya el kilometraje para entregar el proyecto para seguir para arriba vamos aquí nuevamente para arriba no no lo he visto ojalá y los vea aquí por el youtube así si ya sé quién es el youtuber de ya echa la tenango le vamos a publicidad así anda grabando lugares así hay que traerlo aquí hombre que los venga a grabar el proyecto de la calle pues miren aquí vamos con estos bulliciosos vamos a bajar una fruta ya se las voy a enseñar allí a lo que vamos con esa vara pero no es mentira con esa minuta que de relleno y más esa subida me cansé pero ya subimos aquí arriba bueno si es que miren aquí llevamos miren el trabuco miren trabuco con el que vamos a agarrar el pescado no hombre miren esta cosa es una cosa para bajar fruta no sé si la han visto miren ahorita yo lo voy grabando ustedes allí va miren sonrían que lo voy grabando con la cámara cámara en acción no esta es una cosa de las que este digamos este se baja lo que es la fruta sea mango sea este lo que sea nosotros lo llevamos aquí porque hoy los hemos venido nuevamente lo que es a bajar los aguacates uy vamos a caer a bajar los últimos aguacatillos así es que hemos conseguido esta cosa para solo se araña miren de aquí ven de estos chuzos que tienen aquí solo se araña y pum cae lo que es en la matatilla lo que es la fruta vacía es que miren aquí venimos con estos bulliciosos que vienen allí los vamos a esperar aquí los traemos a esto que venimos aquí a bajar esto así es que y pues dije yo pues en el camino y para allá me hago otro vídeo enseñándoles esta mano como que es de araña miren ay hombre ahí estamos ahí estamos vamos a continuar con el vídeo y pues aquí estamos miren para bajar que abajo hay que este bajar por esta ferrerita miren aquí con los políticos van hablando los políticos de política estos son el otro año dije que van a tirar la candidatura para alcalde vas a apoyar este a a Toño Punche vas a apoyar a Toño Punche vas a apoyar vos para que te sigas construyendo más más caminos más obras miren que les parece estos lugares de acá miren lejos miren la lomita llevamos la rinconadera a Kuzuco ahí van aquello con los puestes en el ojo se han juntado los amigos allí estos son unos grandes amigos oigan la plática que llevan todos lo escuchen todos lo escuchen bueno así es que llegamos nuevamente miren lo que es al pocito miren que bonito esta llenito de agua es un pozo que esta entre medio de estas lomas y que no se seca ni en el verano ni en el invierno un nacimiento hermoso aquí andamos nuevamente con estos mi amigo este es mi hermano, el brother que está ahí con la vara y aquel es otro amigo que va buscando ahí te vas a subir va que están bajitos ahí va así es que los hemos venido a ver si bajamos lo que son nuevamente otros aguacatillos porque la vez pasada quedaron unos y pues hoy los vamos a bajar ¿no te trajiste la escalera? allá está, hay que ir a traer vamos a ir a traer lo que es la escalera y así que vamos a bajar estos aguacates miren nosotros les llamamos aguacates miren no sé en otros países he escuchado yo que le dije en otro nombre a los aguacates pero no sé va que es lejos de aquí así es que la nueva táctica la escalera otra vez como la vez pasada subiste pues yo voy detrás de vos aquí arriba la pones vos si arriba si no, no vas a alcanzar siempre se mira oscuro aquí va vos pues como está en hoyo pero ahí se va a subir este que este es mi amigo si yo voy más detrás por si se quiebra la escalera que se quiebre con vos ese bolsón vamos a llevar los dos bolsones vamos a llevar no hombre si este Juan ha traído dice que un saco de yute te vas a tomar la pastilla para los nervios no hombre no tengas miedo hombre si vos sos experto en andar subiendo en los palos ajá miren mi amigo Juancito ya van a ver que ya van a ver que como va a desafiar esa escalera este usted no le tiene miedo a los palos no quiere no quiere va no quiere si quiere hombre vos decís que si quiere vaya no hay tapas que dicen ustedes los que están viendo este video que se va a subir este este John Lennon ayúdale a sostenerla o si no a chinealo por si se cae no hombre si está facilito ahí abrazate del palo como que es la señora que vas a abrazar ahí está ya lo hicimos ya se fue para arriba miren si es que voy yo más detrás así es que nos vemos al ratito cuando hayamos bajado los aguacates así es que ya los agarró lo que es la noche miren pero aquí estamos en este lugar miren la fuente aquí estamos con estos muchachos pues ahí están contando lo que son pues los aguacates bueno nosotros aguacates les llamamos aquí en El Salvador en otros países les dicen de otro nombre yo he escuchado entonces aquí están miren contándolos unos dos aguacatillos que habían quedado por ahí pues los vinimos a traer porque ya están maduros entonces estamos lejos del lugar donde nosotros vivimos pero pues la propiedad es de este muchacho que está ahí de camisa verde miren por eso es que él ya lleva lo que es la gran matata de allí babos que ya llenaste la matata quien es el de camisa verde el de camisa verde el de camisa verde es el que está allá atrás este que está acá está bueno así es que miren entonces estamos en medio de una zancudera aquí que si hay zancudos que los han picado todo lo que son las pantorrillas las piernas pero pues teníamos que hacer esto así es que los hemos venido acá ya casi oscureciendo entrando la noche estamos con un nuevo video más así es que saludos para ustedes como siempre en cada video pues gracias por verlo gracias por compartir conmigo en el canal y ver los videos así es que nos vamos a ir viendo en la próxima porque estos zancudos están desesperantes y ya estos muchachos ya hicieron camino y ya hicieron viaje miren ahí llevan las grandes matatadas pero ahí van ya miren el que sea ya salió para comer así es que pues los vamos a ver para hacer el quebo para hacer el chirimol guacamole el guacamole ya han comido el guacamole riquísimo verdad el guacamole pues el aguacatillo aguacatillo con huevito duro tomatillo picadito cebollita ahí de todo un poquito con limón para que les digo huevito duro y de todo un poco así es que miren desde acá nos despedimos con estos muchachos que dicen que el chirimol dice hacer el chirimol va el guacamole el el como dijimos ya eso 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 que dijeron ustedes hasta la próxima guacamole quiere un poquito